¿Qué difícil debe ser nacer como un luchador de segunda generación de un predecesor exitoso? La carga de presión que irá en tu vida desde incluso temas que no son del mismo ámbito del éxito del progenitor debe ser canalizada correctamente. De lo contrario, toda la vida te recordarán como la sombra, el segundón e infinidad de adjetivos despectivos. El día de hoy iremos a uno de esos casos que, ojo, es común que los hijos de las leyendas decepcionen considerando el calibre de sus padres. Digo, imagínense ser hijo del mismísimo Bruno San Martino, una de las caras de la WWWF, uno de los luchadores más grandes de todos los tiempos, y de su influencia ya ni hablamos. Ah, ¿y ya mencionamos su reinado? Bueno, el día de hoy hablaremos de la decepcionante carrera de su hijo, ya que considero que es digna de contar. Sin más que añadir, el día de hoy en Sweet Wrestling te presento La decepcionante carrera de David San Martino. Comencemos. Ya hablamos de Bruno San Martino, que aún así no creo que era necesaria su presentación. Para cualquier fanático medianamente ubicado del wrestling, pero también, hay que mencionar el fuerte carácter que tenía el buen Bruno. Una persona conocida por ser conflictiva, necia y por momentos arrogante. Nada fácil de tratar. Esto solo aumentaría el peso en nuestro protagonista del día de hoy. David nació en 1960. Si bien no hay muchos datos sobre su infancia, se sabe perfectamente que su padre no quería que incursionara en el mundo de la lucha libre profesional. Él sabía lo que eran las mieles del éxito, pero sabía a la vez toda la basura que había que comer para llegar hasta allá, y a la vez todos los riesgos y sacrificios del negocio, por lo que desde temprana edad, influyó a su hijo para que tuviera una vida más normal, enfocado a sus estudios y con una carrera universitaria. No obstante, no solo su hijo eligió la lucha libre como su dedicación, sino que tal y como había hecho su ascendente, escapó de la ciudad para aprender por su cuenta. Definitivamente, de tal palo, tal astilla. Y no sería la primera prueba. Nunca hice ejercicio con mi papá, ni una sola vez. Solía entrenar mucho con Larry Sibisco, Baron Mikkel y muchos muchachos locales de Pittsburgh. Con el tiempo, Bruno aceptó el camino de su hijo y le ligó a Larry Sibisco, para que lo entrenara y le enseñara sus estilos que alguna vez ambos dominaron. Después de cuatro años en el circuito independiente, David llegaría a la WWF. Y sí, adivinaron, había palancazo, ya que a pesar del retiro de la leyenda, este aún se encontraba en la mesa de comentaristas, por el peso de su nombre. Les repito que no hablamos de cualquier torombolo, y en ese video que está apareciendo en la tarjetita, les dejo un video de qué tan fuerte era su influencia en el público. El punto es que a final de cuentas, hablamos de un novato, por lo que necesitaba que alguien lo guiara en su camino al encordado, y todo lo que esto implica, implícita y explícitamente. Por lo que obviamente su padre fue el elegido para ser su manager, y Vince fue muy astuto con esta alianza, ya que era un ganar-ganar. Mientras ponía la leyenda que forjó su padre en televisión, incluso llegándolo a sacar del retiro por momentos para luchas por equipo, pulía al hijo para quizás tomar el relevo a futuro. David recibió un fuerte empuje en sus inicios, y no era para menos, las expectativas eran altas, al grado de tener un combate en el primer WrestleMania contra el barbero Beefcake, nombrado por muchos como el mejor de su carrera. Y sí, adivinaron, tristemente el nuevo San Martino no era tan bueno, o déjenme corregir, tenía respingos heredados, pero el estilo técnico que buscaba dominar y que no hacía por completo, ya estaba quedando obsoleto para esos años. La lucha libre estaba en plena evolución, y él apenas estaba buscando aprender el estilo anterior. Obviamente, todo estaba mal, y por obvias razones no podía evolucionar a ser bueno cuando la fórmula estaba errónea. Fue emocionante al principio. Fue un momento de transición cuando la mayoría de los territorios se estaban cerrando, y McMahon estaba básicamente destruyendo el mundo de la lucha libre y llevándolo todo a su federación. Entonces, tenías toneladas y toneladas de talento, porque todos los demás territorios de lucha estaban cerrando. Como les mencioné, realmente David tenía el estatus de promesa comprado, y cuando su padre no lo acompañaba al ring, éste ni siquiera figuraba en los platillos midcarts de las carteleras. El problema es que el chico se sentía ya logrado la última Coca-Cola del desierto, aún cuando no era nadie. Estaba frustrado. Yo era muy joven y muy ambicioso, y siempre vi el momento en que iba a entrar en la WWF, cuando me iba a convertir en una superestrella. Y ese era el objetivo de ir a todos los demás territorios de antemano, para aprender, adquirir experiencia, ser un activo para el negocio de alguna manera. Y cuando entré allí, no era diferente a un tipo con altibajos, no un evento principal. Y cuando tienes un poco más de 20 años y te has sacrificado, y sabes que tienes talento y nadie te está ayudando a mostrarlo, tenía mal genio, estaba molesto y no era feliz. Y supongo que lo demostré. A seis meses de su debut, tuvo su lucha en WrestleMania, y seis meses después de esta contienda, ya David tenía colmado a Vince por su actitud, y esta misma explotó en ese recordado incidente, que según él, para darle una lección al mandamás, se hizo perder ante un Jover, en protesta a que no lo estaban aprovechando como él creía merecer. Me acerqué a él y le dije, vas a ganar la lucha esta noche. Y acabo de llegar a una situación ridícula en la que hice que me atacara, me golpeara con el cuerpo como 15 veces seguidas, me arrojara y me diera el abrazo de oso y me rendí. Si a ellos no les importaba cómo me iban a preparar, entonces a mí no me importaba. La situación era insostenible entre David, McMahon y Bruno. Literalmente era un todos contra todos. David sintiéndose menospreciado por los dos mayores, Bruno y McMahon, bueno, ya saben su odio mutuo de toda la vida y cómo en sí, Bruno fue creación de su padre, de McMahon Sr. No le costó terminar la relación laboral con los San Martinos. A continuación, David iría a la AWA de Berne Gagne. Parecía el emparejamiento hecho en el cielo. Si David era tan bueno como se sentía y dominaba un estilo más técnico, ir bajo la tutela del legendario Gagne era el movimiento más lógico y que de funcionar pudo ser legendario. La cuestión es que sí, el hijo resultó que no era tan bueno. Y aún después de que le dieron chances incluso por el título máximo ante nada más ni nada menos que Stan Hansen, lo increíble es que el chico aún así se sentía desaprovechado y que abusaron de él, entre comillas. Porque según, Gagne solo quería aprovecharse de su renombre. Y sí, realmente no me sorprendería que tuviera la razón conociendo al olímpico y su enfermiza obsesión por derrotar a McMahon. Pero él lo veía como un, me están usando y no me aprovechan. Como si fuera la mitad de lo que fue su padre. Apenas después de unos efímeros meses, regresaría a la WWF, creyendo que las discusiones con McMahon eran pasajeras. Su segundo paso por McMahonlandia fue aún peor. Ahora fue despedido porque fue arrestado a causa de golpear a un fan que le escupió en un evento. Lo peor es que tanto él como su padre aseguraban que todo fue una trampa de Vince. Y fue justo ahí cuando nació el odio de décadas entre Bruno y Vince, alegando esteroides y otras disputas que sinceramente me dan flojera, siquiera discutir teniendo en cuenta los tres egos de los protagonistas. Ah, y por cierto, años después, David reconoció usar esteroides en esta efímera segunda etapa para final de 1988. Después de esto, su carrera se estancó. Fue a la Universal Wrestling Federation de Herb Abrams, y también lo intentó en la NWA, donde también salió huyendo. Realmente este tipo era dinamita, y con su actitud las oportunidades empezaron a escasear. Indirectamente, era un part-timer obligado para 1995. Yendo a 1996, parecía que encontró un oasis para su carrera, siendo que la WCW le llamó para enfrentar a Dean Malenko por el campeonato crucero. De ahí, ya no lo volvieron a llamar para negociar un verdadero contrato después de que Eric Bischoff le dijo que llamara a oficinas donde solo le dieron largas. David tenía 35 años, su carrera estaba acabada, y se acababa de ir su última oportunidad para verdaderamente siquiera ser alguien. Después de esto, se dedicó a eventos de veteranos del ring, y nunca se retiró oficialmente, aunque siendo justos, creo que a nadie le importaba. Y sí, ya vieron cómo era David, adivinaron, también se peleó con su padre, para sorpresa de nadie, ya que tenían la mismita actitud, al grado de estar más de nueve años sin dirigirse a la palabra, no se podía saber. En una entrevista de 1998, Bruno dijo, Cuando me negué a volver a ponerme las mallas, mi hijo nunca me perdonó. No me ha hablado desde entonces, me molestó que no lo hiciera. No entiendo. Gracias por ver el video, espero te haya gustado. De ser así, regálame un like y suscríbete, no te masas totalmente gratis y así me ayudas a seguir creciendo, a la vez que no te pierdes ningún video. Déjame en los comentarios tu opinión, ¿Qué opinas sobre la vida de David? Si lo conocías o recordabas, o ¿Qué opinas sobre sus trabajos? Quizás crees que sus expectativas sí estaban justificadas, o lo que quieras, te estaré leyendo. Recuerda que ya puedes ser miembro del canal a cambio de algunas ventajas, es algo totalmente opcional y tienes todos los detalles en la descripción por si te interesa financiar este pequeño proyecto. Sígueme en Facebook y en Twitter para una conversación más personal, ambos links estarán en la descripción. Ahora sí, sin más que añadir, gracias por ver.